En un mundo en constante evolución, en el que la salud y el bienestar de las personas, familias y comunidades son una prioridad, la Universidad Nacional de Loja, con su historia, ha sido un faro de conocimiento e innovación para la región sur y el país. La Facultad de la Salud Humana alberga a la carrera de enfermería, cuyo legado de excelencia ha trascendido por generaciones, permitiendo que por más de 40 años se formen profesionales con capacidades científicas, técnicas y humanísticas. Esta trayectoria recorrida nos permite hoy ofertar nuestra maestría en enfermería familiar y comunitaria. En la UNL nos formamos para ser líderes en el campo de la salud y contribuir en la resolución de la problemática sanitaria actual. Con un enfoque integral que combina la excelencia académica con la empatía, la maestría en enfermería familiar y comunitaria de la Universidad Nacional de Loja, prepara a sus estudiantes para enfrentar los desafíos de la salud del siglo XXI con ética y responsabilidad. En la maestría de enfermería familiar y comunitaria, se potencian las capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales para el abordaje del individuo, familia y la comunidad, con un enfoque integral, haciendo énfasis en la atención primaria en salud. Únete a nosotros en este viaje hacia un futuro de salud y bienestar para todos. Descubre cómo ser parte del cambio inscribiéndote hoy en la maestría en enfermería familiar y comunitaria de la Universidad Nacional de Loja. ¡Te esperamos! Transforma tu futuro con la UNL